Eso es para ti, del correo ¿Es la carta que dice que te harán la prueba? Sí, creo que debe ser Bueno, ábrela entonces Hoy van a preparar cuatro platillos ¿Quedó claro? ¿Qué es esto? Bueno, sé que los americanos beben jugo de naranja para el desayuno Así que creí que le gustaría Eso es muy considerado, Baxter Lo que has dicho, lo he hecho Comerá de tu mano Sus antepasados han sido inquilinos desde el reinado de Jorge III Como sea, el alquiler no se ha pagado durante años ¿Van a cultivar la tierra por su cuenta? Todo está arreglado ¿No crees que debes ser honesta con el señor Bates? Por supuesto que sí Pero lo conozco bien Yo sé lo que haría Downtown Ave Este sábado A partir de las 22 ¡Hasta la próxima! ¡Hasta la próxima! CC por Antarctica Films Argentina